...embrión en gestación, presentada ante esta legislatura por la diputada Liliana Michelle Sánchez, allende de la fracción parlamentaria de Morena. Al evento de Mexicali fueron invitados ustedes dos, sin que contáramos con su presencia. Hubiera sido excelente oportunidad de que escucharan a las personas que viven en los distritos que ustedes representan. Los miles de asistentes de manera unánime, manifestamos nuestra oposición a que se realice una reforma de tal magnitud que atenta contra el principal de los derechos humanos, como es la vida. Consideramos prematuro y poco profesional que se haya decidido ingresar la iniciativa sin una debida valoración de todas las aristas que conlleva, ya que es de nuestro supremo interés tanto la vida de la mujer como la del embrión, por lo que consideramos indispensable que en el seno del Congreso se analicen no solo criterios de índole formal, dogmáticos, sino los aspectos científicos, sociales, pragmáticos y económicos que esta reforma implica. Se nos ha hecho por parte de ustedes la petición de presentar el día de hoy, lunes 4 de octubre, a expertos que sustentan nuestra postura. Dichos expertos no se encuentran en la ciudad y es imposible convocarlos de un día para otro. Por todo lo antes expuesto, es que atentamente solicitamos que se sirvan, primero, retirar la iniciativa presentada. Hasta tanto, no se realice la debida socialización y el análisis multidisciplinario requerido en una sociedad democrática.